Así es, compañeros, ¿cómo están? Exactamente, nos encontramos en la urbanización La Guairona, en San Juan del Urigancho, como bien lo mencionaban. Aquí la policía está realizando un megaoperativo en simultáneo en diferentes partes del país. Algunos puntos son aquí en San Juan del Urigancho, otros puntos tenemos también en Huánuco y en Chancay. La finalidad de este megaoperativo es desbaratar una red criminal contra la pornografía infantil. En esta vivienda donde nos encontramos en este momento, en Girón, Los Platinos, la cuadra 6, han llegado desde las 3 de la mañana aproximadamente diferentes miembros de la Policía Nacional, así como también de la Fiscalía. Se sabe hasta el momento, según la información que nos ha brindado la policía, que hay una persona detenida al interior, así como también a lo largo de esta madrugada hemos escuchado, según algunas diligencias que se vienen realizando dentro de la vivienda, se están lacrando algunos elementos que la policía ha hallado dentro de esta vivienda, como por ejemplo un celular y un CPU que serían utilizados por la persona que se encuentra en este momento intervenida al interior y del cual tenemos un nombre que nos han brindado también, es Leonardo Benito Astete Ortega, de 40 años. Él sería la persona detenida que se encuentra al interior de esta vivienda. Estamos esperando que la policía nos pueda dar mayor alcance hasta el momento. Es la información que tenemos, es una información en desarrollo y como bien lo mencionábamos, este megaoperativo se viene realizando en diferentes partes del país. Sabemos también que una vez que la policía salga de esta vivienda, van a llevar al detenido a la Dirincris Central, donde se va a realizar y concentrar todas las personas que en simultáneo también han sido intervenidas en los diferentes puntos. Así es María Fernanda, exactamente, seguimos aquí en el Girón Los Platinos, la cuadra 6, en la urbanización La Guairona. Al parecer en este momento ya la policía ha sacado incluso un CPU, ya lo ha guardado, es parte de las cosas que se le han incautado al detenido Leonardo Benito Astete Ortega, y al parecer ya luego de más de tres horas ha culminado las diligencias que se han venido realizando en el interior de esta vivienda. Se ha abierto la puerta, ya se ha destinado también un vehículo de lunas polarizadas, el cual al parecer va a trasladar al detenido hasta la sede central de la Dirincris. Vemos también mayor movimiento policial, así es que en unos breves minutos nada más, es cuestión de minutos para que ya culpinen las diligencias que se vienen realizando en esta vivienda en la urbanización La Guairona. Recordar, y tal lo mencionaban también, este megaoperativo es en contra de la pornografía infantil y se viene realizando de manera simultánea en diez direcciones, algunas de ellas en el distrito de San Juan del Urigancho, donde nos encontramos, pero también se vienen realizando en Carabahillo y también tenemos información que en Huánuco y en Chancay. Así es que este operativo que se viene realizando de manera simultánea tiene pues la finalidad de desbaratar esta red contra la pornografía infantil. Vamos a volver con más detalles seguramente más adelante cuando ya pueda salir la policía con el detenido. Así es compañeros, ya han culminado las diligencias aquí en la urbanización La Guairona, en San Juan del Urigancho. La policía acaba de llevarse al intervenido, estamos hablando de Leonardo Benito Astete Ortega, de 40 años. Durante más de tres horas la policía ha venido realizando diferentes diligencias al interior de esta vivienda, pues esta persona pertenecería a una red de pornografía infantil internacional. Es por ello que al tener conocimiento de esto, la policía ha realizado este megaoperativo en simultáneo en diferentes direcciones del país. Algunas de ellas en San Juan del Urigancho, otras en Huánuco. También tenemos conocimiento que se han realizado diligencias en Carabahillo y también en Chancay. Son algunos de los puntos entonces donde la policía ha intervenido a diferentes personas. Sabemos que luego de estas intervenciones que se han realizado en simultáneo, los intervenidos van a ser llevados a la sede central de la Dirincri de la Avenida España, donde se van a terminar estas diligencias, se va a cruzar también la información. Diferentes unidades de la policía y también de la fiscalía han participado de este megaoperativo al tener conocimiento sobre esta red de pornografía criminal. Vamos a volver con ustedes, Estudios.